Doble atentado contra paradas de autobús en Jerusalén dejan al menos un muerto y más de una decena de heridos. La oficina del primer ministro saliente, Yair Lapid, identificó al fallecido como Ariel Yupak, de 15 años. El gobierno de Canadá afirmó que el joven también era ciudadano de ese país. Quiero decirles a los ciudadanos de Israel, los vamos a encontrar. Pueden correr, pueden esconderse, no les servirá de nada. Las fuerzas de seguridad van a hallarlos. Si se resisten, serán eliminados. Si no, serán castigados con todo el peso de la ley. El doble atentado fue condenado por la Unión Europea y por Estados Unidos, que ofreció su ayuda para esclarecer estos actos de terrorismo. Por la tarde, cientos de personas, en su mayoría judíos ortodoxos, se reunieron en torno a los restos del joven cubiertos con un talit, el manto ritual que utilizan de oración. El movimiento islamista palestino Hamas, en el poder en la Franja de Gaza, celebró los ataques sin reivindicar su autoría. Los ataques, que hasta el momento no han sido reivindicados, se produjeron en un contexto de tensiones crecientes relacionadas con el conflicto israelo-palestino y las negociaciones lideradas por el ex primer ministro Benjamín Netanyahu para formar un gobierno que podría ser el más derechista de la historia de Israel. El último atentado en Jerusalén, la disputada ciudad en el corazón del conflicto israelí-palestino remonta a 2016, según indicaron a la AFP los servicios de seguridad interior de Israel.